En el oído le mojo huyo, eso es mío, no es tuyo Se ríe atrevido, bandida dentro tuyo, yo me escabullo Si tu gato quiere guerra, le van a dar más que mucho Porque eso es mío, no es tuyo 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 Diablo mami, qué culazo, por eso tú no haces caso Vamos a romper el frío cuando te dejo en el mazo Vem, por el tiempo, te invito un vaso y después nos fumamos un vaso Que tu manito no rompe por el pico, me lo paso Actribo lo por te pa' mi mundo, por te revente, me aporte Dígame que coste y le damos pa' nuestro Yo soy una portería, no es por lo fuerte, no me gusta el fronte Este piquito y borra, yo saco a los coros, te pillo, te forro Pongo a los coros, te robo a los bolos, después lo sacamos Yo tuve vida y te sacamos un coro Yo sí sepe mami, porque eso es mío, no es tuyo Porque eso es mío, no es tuyo Esca, porque eso es mío, no es tuyo Esca, porque eso es mío, no es tuyo El calentino bocha, no puede revinchir